Este lunes primero de julio, padres de familia de la primaria Francisco Cota Moreno, ubicada en la ciudad de La Paz, se presentaron ante la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur para tener respuestas sobre la remoción de la antena perteneciente al programa federal Telecomunicaciones e Internet para Todos, la cual sigue en el sitio a pesar del acuerdo al que llegaron la secretaria Alicia Osuna y los padres. El 18 de enero, los padres y madres de familia señalaban que la colocación de dicha antena no fue consultada ni avisada por ninguna de las autoridades escolares o de la Comisión Federal de Electricidad. Cabe resaltar que la estructura pertenece a las más de 2.500 antenas que el gobierno de México colocaría en el país para dotar de Internet gratuito, donde la media península tendría tres de estas. Sin embargo, el 23 de enero se logró acordar con la secretaria de Educación en la entidad, Alicia Osuna, que se haría la petición de reubicar la antena a otro sitio. A cinco meses, la estructura continúa en la primaria, pese a que los padres también solicitaron el cambio de la antena ante la Comisión Federal. La titular de CEP en BCS asegura que existe completa disponibilidad por parte de la dependencia y explicó a padres de familia y medios de comunicación que el cambio de sede no se logrado porque la CFE no ha determinado el nuevo punto de colocación. Yo solamente le puedo decir que yo creo que podemos ser también tolerantes y con la Comisión Federal de Electricidad a fin de que el gasto no sea también más oneroso para ellos. Si está ahí, mientras consiguen donde poder instalar la antena, yo creo que podemos ser tolerantes porque no nos afecta, no afectaría ahorita para nada la antena. Yo pienso que si hubiera una comunicación estrecha y un verdadero deseo de ellos de decir, no saben qué, mire esto, es total fecha, pero no más. Metimos un oficio, pedimos comunicación, no han establecido, no están ignorados. De igual forma, la funcionaria estatal señaló que mientras espera la respuesta, la antena no se encuentra funcionando como se acordó en meses anteriores, esperando que en breve se tenga respuesta de quienes están a cargo del programa. Gracias. 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 Gracias.